¡Largaron el premio Iturrino! Asume la delantera por el lado interior el 2, Poncho Pobre sacando ventaja sobre el 3. Emperador Tala viene ganando terreno abierto el 7, Man of Honor más abierto. Lo hace el 9, Lord Lucas que ya se apodera del comando descontado de los primeros metros en la vanguardia. El 9, Lord Lucas sacó cuerpo y medio de ventaja sobre el 8. Bren Lude que pasó al segundo lugar, tercera ubicación por dentro para el 7, Man of Honor. En cuarto lugar avanza el 3, Emperador Tala. 24 segundos, 78 centésimos a los 400 iniciales. Como puntero el 9, Lord Lucas. Pequeña ventaja sobre el 8, Bren Lude que lugara por el lado exterior. La tercera posición por dentro el 7, Man of Honor. En cuarto lugar viene avanzando por el lado exterior de la pista el 3, Emperador Tala que precede por cuerpo y medio. Ale, 2, Poncho Pobre están dejando atrás el codo. Los participantes de la primera están en la recta final. 600 metros para la disco, sigue la lucha en la punta entre el 8, Bren Lude. El 9, Lord Lucas cabeza a cabeza se agrega por el lado exterior el 3, Emperador Tala. Viene ganando terreno a media cancha el 2, Poncho Pobre. Faltando 400 metros para el disco el 9, Lord Lucas. Pequeña la ventaja sobre el 8, Bren Lude. Abiertos el 3, Emperador Tala y más abierto el 2, Poncho Pobre. Faltan ya 200 metros el 2, Poncho Pobre. Pequeña la ventaja sobre el 3, Emperador Tala. Por dentro quedó el 9, Lord Lucas. Último 100 metros de carrera el 2, Poncho Pobre. Estira amplia ventaja sobre el 3, Emperador Tala. Pocos metros se impone el 2, Poncho Pobre. Dos cuerpos y medio sobre el 3, Emperador Tala. Tercero el 9, Lord Lucas. Y cruzaron el disco.